Amigas y amigos de México, soy Salvador Mendiola, ciudadano mexicano, y levanto de esta manera mi voz para expresar mi inconformidad total ante el mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace más de 12 años estoy anunciando este desastre, ya llegó, está ocurriendo, y con la pandemia se pone peor de lo que habíamos predicho. Es tiempo de marcarle un alto a este señor y recordarle que es presidente de la república y no dueño privado del patrimonio nacional. Es un servidor público y no un monarca. Y entonces vemos con claridad que se hunde la economía nacional en una recesión que en sus manos puede ser interminable, que la política se paraliza porque la polariza y sólo la polariza para su populismo totalitario con intenciones de ser la dictadura perfecta que nunca se fue. Además de que la seguridad para los ciudadanos y ciudadanas empeora y el señor presidente protege y bendice a los narcos, a los delincuentes.